Hola. Hoy vamos a hablar del acercamiento. Estoy seguro de que si te acercas a una mujer de la manera equivocada, no tendrás ninguna oportunidad con ella. Me llamo Carlos, soy experto en seducción e inteligencia social, y si te gusta la idea de este vídeo, puedes dejar tu rosa en los comentarios. Saber cómo acercarse a una mujer es una habilidad que pocos hombres dominan. De hecho, muchos incluso prueban suerte, pero acaban cometiendo errores que provocan el rechazo. Por eso es importante saber que la forma de acercarse a una mujer puede marcar la diferencia en la seducción. Al fin y al cabo, un acercamiento incorrecto muestra poco valor, y se le juzgará negativamente incluso antes de iniciar la conversación. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo, y te enseñaré la forma correcta de acercarte a una mujer. Primero, tienes que dejar de intentar conquistarla siendo un buen tipo. En el acercamiento, hay que llegar de forma amigable para no asustar a la mujer, pero nunca hay que ser el tipo simpático, que llega ya intentando agradar a la mujer. Este error lo cometía mucho antes de empezar a estudiar seducción, me acercaba a las mujeres y halagándolas, con una postura totalmente beta y al final nunca conseguía estar con ellas porque me veían como un hombre de poco valor. Estoy seguro de que tú al igual que yo ya has cometido varios errores en relación al acercamiento, si tu acercamiento no demuestra que eres un hombre de alto valor, ellas te rechazarán e incluso se reirán en tu cara después con sus amigas. Ahora te mostraré aquí lo que llamamos el acercamiento alfa. El acercamiento alfa, a diferencia del acercamiento beta, ya comienza la interacción con la mujer demostrando un alto valor. No estás desesperado por conseguirla, es solo otra con la que has llamado para hablar, para ver si merece tu interés por ella. Un gran error de los hombres es acercarse a las mujeres como si fueran el premio. Eso solo hace que se aleje de ti, eso es la hipergamia femenina, si ella es el premio entonces no eres lo suficientemente valioso para ella, entiende esto o siempre seguirás sufriendo por las mujeres. Una gran manera de mostrar que eres de alto valor, y ganártela incluso antes de acercarte a ella, es utilizar la preselección perceptiva, de la que hablé en el vídeo anterior, hay en estos momentos un vídeo en tu pantalla en el que profundizo en el tema de la preselección perceptiva. Una buena forma de utilizar la preselección para tener un acercamiento alfa es antes de acercarte a las mujeres que realmente te interesan es empezar a acercarte a las mujeres que no te interesan. Esto no solo te calentará para acercarte a la mujer que realmente te interesa, sino que incluso si te acercas a una mujer gorda o fea, no importa. La idea no es necesariamente intentar algo con ella, solo la estás usando para divertirte y calentarte en la conversación, y crear el disparador de la preselección. Todas las mujeres alrededor te observarán directa o indirectamente, y te verán hablando con otras mujeres, y como parecía que la chica estaba interesada en ti. En ese momento ya te ha tocado un tiro de preselección. Ahora, cualquier mujer en esa que te haya visto hablar con la otra mujer se volverá más receptiva a tu acercamiento en los próximos minutos. Así que ahora puedes ir a hablar con una chica que realmente te interese, pero en ese momento necesitas usar el acercamiento alfa, que hará toda la diferencia para que la mujer decida inconscientemente si realmente eres un alfa por el que se sentirá atraída o no. Belleza, Carlos. Pero, ¿cómo funciona el acercamiento alfa? Te acercas de forma atrevida y divertida, no tienes miedo de mostrar interés, no te quedas en esa conversación amistosa todo el tiempo. Un macho alfa no llega llamando guapa a una mujer, si quiere halagar su aspecto, lo hace de forma atrevida e indirecta, por ejemplo. Ves a una rubia sexy de ojos azules, esa mujer que tiene en un 10, y que lleva un vestido rojo que la hace aún más sexy. No le dirás que es hermosa, eso terminará por apagar a la mujer. ¿Cuántas veces ha escuchado que es hermosa? Di algo como. Siempre he pensado que el azul y el rojo van juntos, así que el objetivo para describirte con esos ojos azules y este increíble vestido rojo es radiante. Hoy estás simplemente radiante. ¿Cuántas veces se ha acercado un hombre a ella de esa manera? Probablemente ninguno. El acercamiento alfa, junto con la preselección, forman parte de la primera fase de las tres por las que pasan las mujeres antes de decidir si se van a la cama con un hombre o no. Hermano, si no entiendes estas tres fases nunca te llevarás a una mujer caliente a la cama. Dejaré aquí en la descripción y fijo en los comentarios, un enlace a mi masterclass gratuita, donde te enseño lo que son estas tres fases y profundizo en cada tema, incluyendo el acercamiento alfa y la preselección perceptiva. Así que, si quieres aprender cuáles son estas tres fases, y cómo utilizarlas para tomar el control del canal de atracción sexual del cerebro de una mujer, te invitamos a que hagas clic en el siguiente enlace y te apuntes a la masterclass gratuita, que ya está disponible y por tiempo limitado, en la que conocerás exactamente el proceso de tres fases por el que pasa toda mujer antes de decidir a qué chico se va a llevar a la cama. Hermano, mira este video tantas veces como sea necesario. Suscríbete al canal para no perderte ningún video y seguir aprendiendo a dominar el juego. Comenta lo que te ha parecido este video, y tu situación con las mujeres, para que podamos hablar y ayudarnos siempre. Dominemos el juego y eso es todo. ¡Gracias!